¿Vas a demorar un poquito? No, sí, nada. ¿Vas a demorar un poco? ¿Ven? ¡No! ¡Ahhh! ¡Mira, un tiro real con el queso! ¿El queso? ¡Alto choque! ¡Garazoso! ¡Falta mi cubo! ¡El jugazo! ¡Garazoso! ¡Ay! ¡Qué sorris! ¡Bueno, un pocoытísimo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.